Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Pablo Ferreira y desde la ciudad de Buenos Aires esto es The Billions. Hoy vamos a estar hablando sobre NFT, vamos a estar hablando sobre Metaverso principalmente porque se viene algo muy importante para el mes de abril y ya lo vamos a estar hablando pero todos conocen la empresa Yugalab y si no lo sabías, Yugalab es la empresa que está detrás de los NFT con mayor valoración dentro del mercado. Bien, el creador es por ejemplo de los simios aburridos. Bueno y ha recaudado ahora unos 450 millones de dólares pero además de eso dio a conocer que la valoración de la compañía está por encima de los 4 mil millones de dólares. Bueno, esta empresa Yugalab es la que está detrás de los NFT Bored Apple Chat Club, los monos aburridos y también ahora compró las licencias de Cyberpunk y de MiBit. Es como que tiene en globa esta compañía a todos los NFT con mayor valoración en dólares dentro del mercado. Bien, ha hecho una nueva ronda de financiación, ha recaudado 450 millones de dólares por parte de la firma de capital de riesgo Anderson Horowitz que lideró la primera inversión institucional de la compañía marcando una de las mayores rondas iniciales para cualquier conexión de tokens no fungibles hasta la fecha. Pero hay mucho más de fondo porque si bien también hay otras empresas que están participando detrás o invirtiendo en esta compañía como Animo Cabran, FTX y Monpay entre otras, lo que busca ahora la compañía es financiación para ampliar su equipo de trabajo, atraer más talentos creativos de ingeniería y de operaciones, así como futuras empresas conjuntas y asociaciones. Esto es muy, muy importante porque Yugalab, atención, va a estar lanzando su propio metaverso llamado Other Side. Bien, atención, esto es lo más importante que se viene y esto va a ser para el mes de abril, la empresa que está detrás de todos estos simios. Miren, por ejemplo, este. ¿Cuál es el valor de este simio, el 648? 55 millones de dólares. La cantidad de millonarios que están detrás de los NFT, no solamente de los simios aburridos, sino de los Cyberpunk, que fueron los primeros y los más costosos, ahora van a estar lanzando su propio metaverso. Acá lo vemos, Other Side. Atención, con este nombre Other Side, esto se tiene pensado que se lance en el mes de abril. Bien, Yugalab también tiene incluido dentro del teaser, dentro del adelanto de este metaverso, a MutantApple, también a CryptoPunk, a Mivit, que es otra que también acaban de adquirir esta compañía. Pero además ha lanzado el token ApeCoin, bien, ApeCoin, que va a ser manejado por una organización autónoma descentralizada, el ApeCoin DAO, que será el token nativo para el mundo virtual, el propio metaverso. Vamos a ver un poquito, vamos a ver un poquito de qué se trata. El adelanto del metaverso de Yugalab, donde va a haber mucho dinero. Otter Side, se llama este metaverso. Y por tal motivo sacaron el ApeCoin. ¡Gracias! El adelanto, esto es el adelanto oficial del metaverso Other Side, que Yugalab, la empresa que está detrás de todos los NFT con mayor valor del mercado, estará lanzando, o por lo menos tiene pensado lanzar en el próximo mes de abril. Y para eso ha sacado también un token nativo, en la cual ha hecho un airdrop para los poseedores de estos NFT. De acuerdo a lo hice el mail, presentamos a ApeCoin, un token para la cultura, los juegos y el comercio que se utilizará para potenciar la construcción de una comunidad descentralizada a la vanguardia de la web 3.0. Y obviamente, ApeCoin ya está listado y ha explotado. Si bien ahora está en una corrección, porque el máximo histórico luego de salir fue de 17 dólares, está 25% abajo, pero ha tenido un crecimiento interdiario, intradiario del 11.9%, 113 dólares para ApeCoin, que va a tener un máximo supply de 1 billón, 167 millones son los que están en circulación, pero lo principal es encontrarle la utilidad a un proyecto criptográfico y justamente de acuerdo a lo que dice el portal y lo que ya habíamos hablado, ApeCoin fue lanzado justamente como moneda y va a servir como el token nativo para el mundo virtual NFT que se llamará Otherside y que va a estar lanzándose el próximo mes de abril. Y esto es muy importante, muy importante. Ahí vemos el contrato del token dentro de Etherscam, en la cadena de Ethereum. Ahí vemos en este momento actualizado el valor 12.85 dólares, 12 dólares con 85, 33.843 holders. Esto habla también de el alto valor que tiene el token y la cantidad muy pequeña de holders. Solamente 33.843 holders para lo que es un proyecto que viene arrastrando millones y millones de dólares dentro del comercio de NFT y que obviamente va a hacer que cuanto más nos acerquemos al lanzamiento de Otherside, de este metaverso, obviamente lo que va a hacer que haya mayor interés y se revalorice el token ApeCoin. Bien, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque obviamente después todo el mundo va a querer participar de ahí. Ya vimos lo que pasó con Sandbox, ya vimos lo que pasó con Decentraland, el interés que hay dentro de BitCountry para el metaverso de Polkadot y ahora con Otherside. El metaverso que saldrá de la mano de Yuga Labs. Bien, eso es muy importante conocerlo. Y por otro lado, y por otro lado, atención. Bueno, primero, antes de todo, si esta es la primera vez que llegás a nuestro canal, ahí tienes el botón. Nos ayudás muchísimo, obviamente, porque agrandás la comunidad, nos ayudás muchísimo a nosotros, nos incentivás a seguir generando todo este tipo de contenidos. Entonces, suscríbete a nuestro canal. No te olvides, algo muy importante, chicos, es activar las notificaciones, porque si vos activás las notificaciones, lo que vas a hacer es que YouTube te avise cuando subimos todo este tipo de contenidos y son oportunidades en muchos de los casos. Bien, y si estás encontrando valor, ahí tenés el botón para darle like. Miren esto, está buenísimo, porque ahora Tommy Highfire, todos conocen la marca de ropa, exhibirá las colecciones Primavera 2022 en NFT dentro del metaverso de Decentraland, en el Fashion Week en Decentraland. Y ahí va a estar Tommy Highfire haciendo su presentación. Lo veíamos en diferentes medios. Y si vemos el evento directamente desde Decentraland, ahí muestra, digamos, el stand o el local a la venta donde uno puede comprar, obviamente, diferentes productos en el mundo virtual y después te lo envían al mundo físico. Así que ya vemos lo que va a ser dentro de Decentraland. Esto va a ser entre el 24 de marzo y el domingo 27 de marzo, el Fashion Week, como se dice. Y ahí va a estar la nueva colección Primavera 2022 de Tommy Highfire. Nos vamos para Tailandia. Nos vamos para Tailandia. Una noticia que por ahí no ha gustado mucho, pero vamos a poner blanco sobre negro. Tailandia prohíbe el uso de criptomoneda para pagos. Para pagos. Esto es importante. La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia lo anunció que a partir del primero de abril estará prohibido realizar pagos a través de criptomonedas. Pero sí se puede comercializar criptomonedas y se puede holdear criptomonedas. Bien, esto es lo importante. La única cosa que no se puede hacer en Tailandia es pagar productos o servicios con criptomonedas. Está claro, eso es muy importante. Nos vamos a ir ahora para ver lo que está pasando en el mercado de ETF, los fondos cotizados en bolsa, que están en Canadá comercializándose en la Bolsa de Toronto, porque estamos teniendo un nuevo máximo histórico. Miren cómo los inversores institucionales están comprando, comprando y comprando Bitcoin físico. Hoy por hoy, 35.539 Bitcoin están dentro del Purpose Bitcoin ETF Holding. Bitcoin físicos, bien, y tenemos un nuevo máximo histórico, bien, un nuevo máximo histórico. El interés institucional en Canadá por acceder a los fondos cotizados en bolsa al contado de Bitcoin es interesantísimo. Vamos a ver cómo fue la compra más reciente. Desde acá podemos ver, esto fue el 7 de abril, 7 de febrero, luego marzo hubo compras muy fuertes, pero las últimas representan a 774 Bitcoin y 692 Bitcoin para el 21 y 22 de marzo. Bien, importantísimo. Y vamos a ver cuál es el valor que está bloqueado. Digamos que son 1.500 millones de dólares. Están en el Purpose Bitcoin ETF en la bolsa de Toronto. Esto quiere decir que hay 35.000, como dije recién, 35.539 Bitcoin que fueron comprados y que están fuera de la oferta. Hay compra real de Bitcoin y esto es lo más importante porque disminuye la oferta y obviamente la demanda sigue en constante crecimiento. Bien, si te gustó el video de hoy, si te gustó, rapidito, cortito y al pie para tener en cuenta lo que está pasando con el metaverso, lo que está pasando con ApeCoin, lo que está pasando con las noticias principales del mundo de las criptomonedas. Si te gustó, dale like, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y gracias por estar. Te dejo un video por acá arriba, miralo, que es bueno para todos. Chau, chau.